La música de Fernando La están escuchando en China, tío Fernando tiene mi altavoz Y le estoy grabando notas de audio para que las escuchen Fernando, estamos todos esperándote Sal Está metido en la ducha Y está escuchando todo esto Algo ya huele reggaetón del bueno Sur el norte ¿Qué hace? Está subiendo la baja Solo está mi café aquí dentro Me haces un favor enorme O me dejas las charlas o puedes ir al fútbol No, no Mis charlas El baile de no hay desayuno No está grabando El baile de no hay desayuno ¿Qué voy a hacer? Se me ha ido la invitada pero yo contigo Mira Que viene Adiós Que parecen panteras Que parece panteras En blanco Estamos en cabo de gata, chicos Adelante Un espejo Mítico Y este room tour tan inesperado Habitación barra salón barra cocina Una plancha porque aquí ha dormido Carlota Aquí Carlota Marina medio muerta en una cama Aquí hemos dormido Fernando, Marina, Marc y yo ¿Sabes que la gente cuando digo Marc dice quién es Marc? Y yo, Marc, me dice Ay, no sabía que se llamaba Marc No es Marc ¿Y eso con tu gusto, Marc? Una y pico Una Consum ¿Qué? ¿Eh? Sabe mucho caramelo Claro, caramelo machiato ¿Qué comes? Estoy comiendo la cena de ayer Está desayunando la cena, ¿qué cojones? Estamos en medio de la nada Pero ¿dónde estamos situados? El brazo lo subes Y con este brazo Y ya, believe it Never fight looking for a beat Y así es como prende el baile en los tiktokers Es el mejor DJ que vais a ver Sí Lleva así seis intentos Venga, tú pues, Carlota En fin, que cara de muerta Siento que no he hablado This is our trip ¿Por qué te enfoco a ti? ¡Holi! Estamos yendo a hacer kayak Y luego a bucear con los pecesitos Con sirenas y eso Aquí con la alergia del siglo Quiere que me salte el copyright Wow, es súper calientita Vamos a hacer kayak Ay, qué guapo vas, ¿no? Sí Ojalá tener tu outfit Un poco rollo Thank you Y si es portada Y si es de portada Vamos en esta caravana en plan todo el viaje Mala mocha ¿Quieres decir algo? Vuelvo a estar otra vez aquí por el canal O sea, estoy blanca como un tomate Ojo Al tanto Está grabando Sí, menos mal que está grabando Os toca aguantarme unos cuantos días Y nada Que nos vemos pronto Gracias por tu aportación Si muero que sea conjuntada con la otra gente Que nació modelo diva súper estrella Se supone que yo tengo que hacer esto bien Hashtag no ¿Tienes miedo? Yo no Yo tampoco Hacía la intensa solo ¿Qué estás haciendo? No te escondas, te he visto Yo sí que te he visto Mar y yo vamos de últimas No sé por qué, la verdad Hemos remado muy fuerte, tío No te escondas, te he visto ¡Hola! ¡Dali! Al unisono Estáis guapísimas aquí Me encanta esta zona Es como muy top Tengo los labios súper salados Y muchas bombollas por mi cuerpo Shastin Shastin He hecho de menos a Shastin Es que me ha dicho que ve mis vídeos Y aquí todos sabemos que si ves mis vídeos Conocemos a Shastin Y luego lo cortan, ¿no? Si tú quieres yo lo corto Vale, pues no ¿Y estás viendo? Disney Channel Raquel Seguida la mía Está aquí con nosotros hoy He de comentaros que nos vamos a comer No puedo abrir los ojos ahora mismo Esto me pasa Yo me pongo en la cámara y digo ¿Yo ahora qué digo? Claro ¿Y tú? ¿No te has seguido? Hombre, llevo ahí como tres cafés En la mochila Hola Cuidados mucho Y nos volveremos a ver seguro Hola Hola, Leo Chao ¿Qué es rota? Tengo la cara llena de chiles No paras de hacer eso Es un plano que suelo hacer Porque es algo rosa en mi cámara Estoy rosa, ¿eh? This is weird ¿Por qué te has llorado? Sí, parece que me han dado una hostia Vamos a contar como... Te he panao No recomiendo la experiencia Si vais con una persona, un compañero Que no rema Ahí el compañero Pura falacia, pura falacia Si es que he tenido que arrastrarla Esta mujer no hacía nada No remaba ¿Qué es mentira? Es mentira Carlos, ahí hemos hecho más que tú y Albert Sí ¿Pero qué vas? Yo iba a la primera Yo sí rema, va ¿A que sí? Tú sí ¿Ves? Mi compañero dice que yo lo hacía bien This is... Amazing ¿Qué estoy haciendo? Estoy cool ¿Es esto? Aquí tengo el laboratorio Estás muy roja ¿Pero en la vida real? No, solo ahí Estoy flipando Pero tú también, ¿eh? Tú estás blanca como un tomate Estoy blanca como un tomate Pero... O sea, estoy blanca como un tomate Ojo Al tanto Está grabando Sí, menos mal que está grabando Nunca me lo perdonará No, a ver En realidad Uy, qué Esto es horrible Estamos yendo a comer Porque tenemos un hambre ¿Vos tenés hambre? Sí Sí Les comento ¿Insultas a tus seguidores? Insulto a mis seguidores Boludos, sí Boludos Les digo boludos Les digo... Pelotudos Pelotudos La concha de vuestras loras ¡Gracias por dos! Eso es como la concha de ma... Yo me lo tomaría mal La concha de la madre En realidad, yo en otra vida fui a Argentina Yo un gato Yo un gato Te lo prometo porque duermo mucho y como mucho No sé cuál es mejor O sea, se la suda ser humana Tío, los gatos solo duermen, comen y cazan Este tipo de música es la que escuchamos cuando van estos dos poniendo música Fernando y Marina I don't know what to say I'm drinking ¿Qué haces bebiendo café con hielo? Hace calor, ¿vale? Es que no quería... ¡Está bebiendo café con hielo! Porque es una broma que yo no me he pedido café Porque me haré uno que tengo en casa Es que he comprado cafés para nada, ¿eh? Le digo Margo el café Y me dice No, yo no quiero café Y yo... Se acaba así ¿Qué haces? ¿Qué haces? Margo Mira a Fernando, ¿en qué posición está? Es un chico sexy, ¿eh? Una pregunta Porque tenemos el capo, si no lo quito aquí Fernando está en posición de guapo De eso, güey Eh, ni mi que ni da Ven a hacer un TikTok conmigo ¡Cojones! Lo digo en serio Ya, espérate Pero, ¿deja de afrontar? No estoy cambiando No, porque yo seré la última que cortos Y no cambio Pero es que como se dice eso Corto y chato This is being weird Ya me voy a apagar, ¿eh? Ya va, ella en plan, mira Tío, qué cojones Estamos tardando un montón Esperamos a tener un puto problema, te lo juro Es que es el momento en el que no salen, no salen No salen No salen Se me olvida Se me olvida el primer paso, joven Tío, es que ahora me estoy confundiendo yo al final No, no, no Joder Joder ¿Solo? 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 A menos Después de cinco minutos Puedes cogerte el pantalón con la otra mano O sea, puedes cogertelo con la izquierda Es que así vamos iguales Debería haber guardado el otro Oh, me he metido en un baño Esperaros que termine la cabina, por favor Bueno, básicamente me meto aquí porque es que no sé seguro si sabéis por qué estoy aquí Ni yo lo sé en realidad Pero vamos a ir un día, bueno, estamos aquí en Cabo de Gata Mañana vamos a Málaga y el otro a Tarifa En plan, diferentes días en los diferentes sitios Y nada, que pido con Revers, Fernando y Carlota Y show, boludo, porque si no estuviese aquí, pues no lo estaría viviendo Ahora me voy a maquillar porque tenemos como una sesión de fotos y vainas así por la playa de Almería Sé que los vídeos yo que por de casa son como súper raros Pero bueno, voy a estar grabando varios porque... Si no me aburro Así que voy a ver qué hago con esta cara de mierda Ya El baile de este baño es muy raro Hola Oli, el outfit Tengo calor y pocas ganas de vivir Aquí hay como una ventana que nadie entiende porque es en plan, no se puede salir Son como barrotes So, ya Eso es cool Realmente necesito un café Eh, ¿por qué rayos? Hay unos... Calcetines aquí ¿Estaban todos cerrados? ¿Estaban todos cerrados? Mejor sensación ever Me voy a duchar Hasta aquí el vídeo de hoy Me he puesto sudadera porque me moría de frío, no sé por qué Bueno, que nos vemos en el próximo vídeo que será dentro de muy poco Así que bueno, nada Gracias por verlo And I love you so much Adiós Adiós Que tengáis una buena vuelta a clases Que sé que habéis empezado Y eso Goodbye Bye Qué profunda soy Qué profunda soy Muchas gracias Gracias por ver el vídeo